Hola, soy Johnny Sasa, fundador y director ejecutivo del grupo Figaro Franchise Colombia, Latam y Estados Unidos. Hoy te quiero mostrar cómo son nuestras barberías y nuestro modelo de negocio, las cuales pueden ser tuyas. Te invito. Esto es Figaro Barber Shop Miami Lades. Nuestra promesa de valor está encada en cuatro principios. El primero es personal calificado, el cual está listo para brindarte la mejor experiencia y el mejor servicio. El segundo tiene que ver con nuestra infraestructura, la cual ha sido diseñada teniendo en cuenta estándares de primer nivel para aportar a tu experiencia en servicio. El tercero es atención personalizada. A cada cliente es un mundo, con gustos y preferencias diferentes. Y alrededor de esa promesa utilizamos los mejores productos y entregamos las mejores técnicas para que su experiencia sea satisfactoria. Y el cuarto es asesoría personalizada en imagen. Nuestros profesionales de la belleza te orientarán para entregarte lo mejor que requieres en tu cuidado personal. Te invito para que nos visites y vivas una experiencia de talla mundial en Figaro Barber Shop Miami Lades.